Bueno, en realidad, una reseña como tal, creo que ya no hay que hacerla de la Casa de Papel, ¿no? Mis pensamientos, todo que tenía que decir sobre la Casa de Papel, creo que ya me los he sacado de mi cabeza, ya los he vaciado. Pueden pasarse por mi canal o por mis canales igual, si es que quieren verlos. Si quieren verlos en Twitch, véanse los clips, hay un montón de clips de la Casa de Papel donde digo lo que pienso. Pero creo que ahora que ha terminado, hay que acostar un poco más lo ridículo que se ha vuelto, ¿no? Hacia el final. Hay un concepto en el cine que se llama Redcon o Retrocontinuidad o Continuidad Retroactiva. Pueden buscarlo, búsquenlo en Wikipedia si quieren. Es algo que se usa muchísimo en la ficción, especialmente en la ciencia ficción, para explicar o corregir errores o añadir conceptos nuevos. A ver, ejemplos famosos. Ahora que está viendo Spider-Man, ¿recuerdan en Spider-Man 3 cuando han vuelto a contar la historia de la muerte del tío Ben? Y han cambiado al asesino. Ya han hecho que el asesino sea el arenero. Esa es una retrocontinuidad, una continuidad retroactiva. Y acá han cambiado algo que ya estaba previamente establecido. Esto se hace un montón. Es recientemente en Doctor Who, aunque no es el mejor ejemplo, se puede hacer bien, se puede hacer mal. Se puede corregir errores y se puede arruinar totalmente un universo, ¿no? Como es lo que pasa con Doctor Who, por ejemplo. Pero también se lo puede hacer como recurso narrativo, que no siempre, quizás, para hacerlo, hacerlo para llamar la atención, no siempre es buena idea y casi siempre acaba mal. No por eso tiene que ser un recurso malo. A mí me encanta. Cuando se hace bien, en verdad sale de puta madre. Pero cuando se hace mal, en verdad se nota. Y se nota que está sobre la mesa, ¿no? Que ha sido un tipo que ha escrito sobre una hoja de guión ya impresa. Y eso es lo que ha pasado con la casa de papel. Ya que han pasado estas últimas tres temporadas, incluso las primeras temporadas, también diría que tienen retrocontinuidad, pero no de la mala. Pero a partir de la tercera temporada, la casa de papel está 100% enfocada en la retrocontinuidad. Les doy un ejemplo básico. Les voy a contar una historia, por ejemplo. Para una historia, para que vean cómo es el formato de la casa de papel, qué tan simple es escribir la casa de papel. Está un ladrón que se encuentra con sus amigos. Entre ellos está, por ejemplo, un marinero, ¿no? Y luego va a cometer su crimen. Y luego la policía le persigue. La policía le persigue. Hacen una persecución en auto hasta que llegan a un río. Y lo tienen ahí atrapado. Hay un cliffhanger, ¿no? Pero resulta que el ladrón tenía escondido un barco. Y muestran un flashback. Que al principio había hablado con un marinero, pero ahí está el barco. Ahí está un primer cliffhanger, ¿no? Y la policía lo sigue persiguiendo. Y lo tienen atrapado. Y el tipo se sube a un avión y ya también el ladrón. Y muestran un flashback. Que ya había tenido preparado un avión desde un principio sin que la policía sepa. Y pasa lo mismo. Y hace lo mismo con lo que ustedes quieran. Con un auto, con lo que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, al final lo terminan encarcelando al tipo. Igual no se escapa. Un pelotudo el ladrón igual. Y está en la cárcel. Y nada, saca de su tenis. Y en su tenis tenía una llave. ¿Por qué? Porque en un principio se me echó un flashback. Y el policía ha hecho caer su llave. El tipo la agarra. Y desde un principio ya se tenía planeado de que se iba a escapar. Y así termina la historia del ladrón. Y ese es el problema con la casa de papel, ¿no? Quieren hacerse a los que han escrito un guión inteligente. Cuando se han utilizado el mismo recurso. Es un principio de que ya estaba planeado. Y te dejó pistas, ¿no? ¿Por qué dejes pistas? No, por ahí no es. Puede que no sea una continuidad retroactiva como tal. Porque ya estaba planeado de alguna manera. Te dejan entrever. Pero está tan mal utilizado que ya te das cuenta, ¿no? Vean este último capítulo. Aquí va a haber, por ejemplo, un pequeño spoiler del último capítulo. En el que el profesor le susurra algo al oído. Al oído de la mina, ¿no? Le susurra algo. Y a la hora de la hora, cuando va a tener problemas. Tú en tu mente sabes que ya le has susurrado el oído. Y sabes que se va a solucionar, ¿no? Lo malo de la casa de papel es que no sé si habrán tenido problemas con los actores o con los contratos. Pero toda la historia y todo lo que querían transmitir, toda su filosofía, se va al tacho cuando empiezan a morir personas. Y cuando no logran su cometido. Y cuando al final, alerta spoilers, devuelven el oro. No me puedes justificar que, miren, miren. Las primeras dos temporadas introdujeron, ¿no? La máscara de Dalí y todo eso. La anarquía y que están cansados de una sociedad institucionalizada. Las instituciones en general, ¿no? De la iglesia, del dinero, de cómo estamos tan sujetos al capitalismo. Ya te creo. Y las dos temporadas nos haya gustado o a los que no les haya gustado. Pero tienen que aceptar que por lo menos tenía un discurso, ¿no? Por más que haya... A mí, la verdad, no me ha desagradado. Pero aquí es, no les ha gustado su ejecución. Porque ha tenido mucho, no sé, mucho team drama por medio. Pero tenía un discurso, tenía un objetivo y se logró. A partir de ahora ya no tiene su objetivo, ¿no? No me puedes justificar que son tan éticos. Entonces, si vas a sacrificar a tantas personas para salvar a un men de la cárcel. Y no me digas que no ha sido por eso. No me digas que es por un discurso, por una filosofía, por demostrar un punto. Porque al final ni siquiera demuestran un punto. Por más que veamos graficis en las calles de los asaltadores. No me puedes comprobar que ha sido por un discurso. Porque al final devuelven todo el oro. Entre comillas, yo sé que no han devuelto el oro. Pero... Pero la gente cree que sí. Y ahí todo el discurso de... Todo ese discurso se va al tacho, ¿no? Y todo lo que han hecho. Todas las personas que han muerto. Esas dos protas que han muerto. En vano. Totalmente en vano, ¿no? Y no se hace ni referencia a ellas, ¿no? No se hace referencia a que estamos acá por culpa de un huevón. Por el novio de una mina. De la mina que ha muerto, justo. No tiene sentido totalmente... Yo creo que si volvemos a ver desde la tercera temporada la Casa de Papel. Pero ya esta vez de seguido. Decimos, ah, verga, ¿qué ha pasado acá? Esto no era lo que teníamos planado. Esto no es lo que tenía que haber pasado. Lo que ya dije antes de que salga esta gama de capítulos. Ya en mi anterior reseña. Es que no me importa lo que me cuenten desde ahora. No me importa que se roban todo el puto dinero del país. Ellos ya han perdido. No puedes convencer lo contrario, ¿no? Y... Y si la gente no reacciona, digamos, a lo que han hecho. A ver, aparte de un puto graffiti. Que es lo que se muestra en el último capítulo. Si es que no vemos más manifestaciones o cosas como esas. No han logrado meter un discurso. Una filosofía nueva, ¿no? No han alineado, digamos, a la gente. O por lo menos no las han liberado, como trato de decir. Como por ejemplo el Che Guevara. El Che Guevara, puta, a mí la verdad. Obviamente a mí no me cae para nada. No creo para nada en su discurso. Pero él ha influido más gente, ¿no? Más que los de la Casa de Papel. Haciendo muchísimo menos. Por ejemplo, ¿no? Yo doy este ejemplo al Che porque creo que es lo que querían... Lo que querían... Probar con el símbolo de la máscara de Dalí. ¿No? Y un graffiti en la calle no los hace héroes, ¿no? Claro, si para el final... Para Ojos del Mundo. Han muerto, ¿no? Puedes dar el discurso que para los Ojos del Mundo son mártires. Pero no me has mostrado la reacción del mundo ante estos asaltadores. Que se han, en verdad, robado todo el puto dinero de España, ¿no? No sé. No tiene sentido la que es el papel, en verdad. Y no me molesta que no tengan sentido. Porque tiene sus escenas de acción. Tiene su drama. Tiene sus momentos hasta boludos. Chistosos, pero boludos. Es muy, 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 muy melodramática. Acá tienen sus frases que ya les he dicho que hasta me causa gracia, ¿no? Que son tan... Tan... Tan vergonzosas que me da gracia. Pero lo que molesta a la Casa de Papel es que se crea una serie inteligente. Está lejísimo de ser una serie inteligente. Nadie jamás me va a poder discutir que esta es una serie inteligente. Que tiene un mensaje profundo. Que te hace pensar. Porque ni siquiera la serie sabe lo que quiere, ¿no? Y con eso quiero cerrar. Creo que ya he dado muchísimo para la Casa de Papel. Si te gusta la Casa de Papel, está bien. No tiene nada de malo. No te... No... Te comprendo. También hay muchos factores que puede que te gusten. Y te lo hice yo. Yo le... Te lo digo yo que lo he visto hasta el final. Y sería muy hipócrita decir... Decir que... Que estás mal que no te... Que está mal que te guste la serie cuando yo la he visto de principio a fin, ¿no? Sería muy hipócrita. Y así que si la ves y la disfrutas, es excelente, ¿no? Pero... Quería acotar esto. Es que... Me joda un poco... Eh... No sacarme esto de la cabeza, ¿no? Que en verdad es una incoherencia que... Que por lo menos a mí al ver... Me molesta. Me hace rascar la cabeza, ¿no? Y decir, ¿qué carajo está pasando acá? Pero bueno es que he terminado. Lo malo es que dice que va a haber una serie de Berlín y qué sé yo. Sinceramente ya no pienso verla. No la voy a ver. Y... Eso, ¿no?